Con gran éxito se realizaron en el insectario que se ubica en el Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapa en las pruebas de un nuevo insecticida que ayudará al control del dengue mediante el abatimiento del mosco transmisor según información proporcionada por el jefe jurisdiccional en Tuxep, Carlos Cruz Pérez. Esta prueba biológica consistió en la colocación de jaulas con zancudos en donde se hizo el rociado del químico. El día de ayer tuvimos a bien estar presentes en una prueba biológica la cual consistió en colocar jaulas con zancudos hembras en una extensión de terreno grande en el cual se hizo un rociado y la prueba, la tercer prueba en relación a la utilización de un químico y ver el resultado de impacto que nosotros tenemos al garantizar la efectividad de este químico con la muerte de este vector. Comentaba yo que la región de la Cuenca ha sido pioneros en esta materia y con muchos buenos resultados. Con dichos resultados la jurisdicción sanitaria número 3 garantiza que habrá un control sobre el mosco transmisor del dengue durante los próximos años, por lo que iniciarán la aplicación en las colonias y comunidades. Después de estas pruebas biológicas que se hacen de los químicos, viene la aplicación directamente a las comunidades, es un rociado que se hace en las comunidades, un rociado intradomiciliario, el que garantiza prácticamente el control de esta enfermedad. Sin riesgos ni perjuicios a la salud, es claro mencionar esto, porque vamos ajustando las dosis, se van ajustando las dosis del químico dentro de las pruebas repetitivas que se hacen hasta garantizar una efectividad con menor toxicidad al ser humano. La Cuenca del Papaloapan es la región pionera en el estado en la realización de pruebas y se tiene planeada la importación de vectores tanto a la región del Istmo de Tehuantepec como a la costa, para que ahí también se realicen las pruebas y constaten la vialidad de la aplicación del químico en esas zonas de Oaxaca, ya que la efectividad de los químicos varía. Inclusive se tiene planeado la importación de algunos ejemplares de estos vectores para la región del Istmo, para la región de la costa, donde se vuelvan a tener estas mismas pruebas, ya que las condiciones climatológicas varían. El grado de humedad de la cuenca es mayor que en el Istmo, es mayor que en la costa, y la efectividad que tienen estos químicos varía. La concentración, la calidad y los diferentes químicos que utilizamos tienen un impacto diferente en estos vectores. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.